¿Para qué me pides el amor? Corazón de luto llevo yo, ¿Para qué me nombras el amor? Que en mí no existe más, mucho hace que murió Solo sé que aquí dentro de mí, corazón de luto me dejó Ya ves que no puede ser, yo no te puedo querer Sigue viviendo el recuerdo, siempre será mi obsesión No podrá lo inmenso de tu amor, borrar de mi existir este negro crespón Es mejor dejarme porque yo, llevaré de luto el corazón Ya ves que no puede ser, yo no te puedo querer Sigue viviendo el recuerdo, siempre será mi obsesión No podrá lo inmenso de tu amor, borrar de mi existir este negro crespón Es mejor dejarme porque yo, llevaré de luto el corazón Llevaré de luto el corazón